Ahora lo que quieren es reprimirnos el uso de la palabra y que de cinco minutos nos den tres. Eso está pasando hoy aquí en el Congreso de la República. 133 diputados como cosa rara. ¿Y qué le digo? Nos quieren limitar el uso de la palabra de cinco a tres minutos. Es una ilegalidad, por supuesto. Es una ilegalidad. Así es. Oiga esto, por favor. Las comisiones pesquisidoras tienen 60 días para emitir el dictamen si quitan o no quitan la impunidad. Un diputado al Congreso presentó que a no más del 24 de noviembre se emitan estas resoluciones de las comisiones pesquisidoras integradas por cinco diputados cada uno. Oiga al diputado Jairo Flores, por favor, y comparta lo que está ocurriendo dentro del Congreso. Ligia, deteneme aquí un récord. Se lo va a sacar mi encargado. Gracias. Papá, pasan a mi mochil. Gracias. 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 hay parte y sabes que es lo bueno vos gracias dije que es eterna no es mía pero se cae dura un montón y nos y nos limita el uso de la palabra molestó que dijeras que ya se sabe quienes son los magistrados y por eso te hicieron show se enojaron porque como ya sabemos quienes andan en casa presidencial en el hotel en zona 10 en el restaurante en zona 10 en la antigua Guatemala y eso molesta que ya sabemos quienes son los financiistas yo como no necesito micrófono quiero pedirles por favor yo no soy de los que hablo mientras alguno de ustedes saben les pido agradecerles respeto a lo que yo estoy amando les pido que en este honorable congreso así es quiero pedir que se acuerda que tiene tres mil metros este congreso sea realmente la representación democrática del pueblo no podemos en este congreso actuar de una manera antidemocrática dictatorial con abuso en el respeto a los demás por lo tanto y uno fue en contra de eliminar el uso de la palabra a cinco minutos porque este es un parlamento y un parlamento es para hablar para hablar para dialogar para distinguir los puntos de vista que el pueblo no puede venir aquí a decir y por eso nosotros los representantes del pueblo somos los que aquí decimos de manera democrática representativa lo que conviene al pueblo lamento productivamente a una la que aquí se esté actuando en este congreso de manera antidemocrática que se empiece a actuar de manera dictatorial y con abuso he escuchado y he visto a diputadas y a diputados gritando mientras alguien estaba hablando así es eso es comportarse de manera abusiva totalmente de acuerdo en este momento en este momento 138 diputados muchas gracias muchas gracias muchas gracias regularmente nunca hay tantos diputados ahora hay 138 y es por lo que se decide aquí el día de hoy que la elección de jueces y magistrados de la corte suprema de justicia de la democracia de la democracia que se han aportado aquí en este pleco en principio insistimos desde la bancada señal de nuestro rechazo de nuestra oposición a la noción de estos mecanismos de limitar la disfunción de los temas que se están discutiendo aquí en el Congreso sobre todo en algún contexto en el que no entra necesariamente un golpe de Estado un golpe de la democracia y por eso el golpe de la democracia está atento a todo lo que está pasando en este Congreso y en todas las instituciones del Estado porque lo que estamos viendo sistemáticamente son acciones que menoscaban la voluntad popular que destruyen las instituciones democráticas de manera descanada por parte de la sociedad bueno para ponerlo al tanto y que usted sepa lo que está ocurriendo en el Congreso para que me haga el favor de combatir el tipo uno al iniciar la diputada Andrea Villagrán denuncia de que al haber quedado ya de presidenta como comisión de la pesquisidora para quitarle o no la inmunidad al vicepresidente de la república los otros cuatro diputados le quitaron la presidencia se hicieron un acta y la desconocen a ella como presidenta uno dos el diputado Alberto Sánchez de saca una moción en la que pide que las pesquisidoras en vez de tardarse sesenta días tengan hasta el veinticuatro para quitar para decir para dar a conocer su informe si le quitan o no la inmunidad tanto al vicepresidente de la república como al ministro de comunicaciones infraestructura y vivienda Javier Maldonado y tres este se trató de alterar el orden del día para que no se conocieran hoy hoy se tendrían que hacer nuevamente ocho comisiones pesquisidoras para conocer los antejuicios para conocer la investigación para retardar de la inmunidad al ocho magistrados del tribunal supremo electoral entonces hoy aquí todos los focos están precisamente en el congreso de la república por lo que se da a conocer ponga atención a esto por favor y compartan violentar la ley en toda su expresión en el fondo hay varias pensiones en este encuentro que se rúnen muchos personales y al igual personal no por mucho van a ver amanece el africano y lo que van a ver que hay pensiones y no no diría al duele oficialista que está haciendo esta propuesta si eso hubiese hecho desde hace cuatro años para elegir magistrados sino que esperan hasta una orden de la corte de constitucionalidad para que se elija cuando un pilar de la democracia de una verdadera democracia es la justicia es la elección de honorables abogados para que sean jueces para que sean los magistrados hemos sanado una base de la democracia y nuestro compromiso compañeros diputados es fortalecer las bases de una verdadera democracia una verdadera democracia donde la libre misión del pensamiento se garantice y que no se limite a cinco minutos la 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 libre misión del pensamiento para cualquier ciudadano y no digamos nosotros los parlamentarios se garantiza en la constitución política de la república en su artículo treinta y cinco muchas muchas gracias no hay muchas gracias Ahorita se está dando a conocer la votación para que al 24 de noviembre las comisiones pesquisidoras presenten su informe. Esto es contrario a la ley porque son 60 días que comisiones el antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo y contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No puede pasar esto porque es una violación a la ley orgánica del organismo legislativa presentada por el diputado Alberto Sánchez, donde al 24 de noviembre presenten sus informes. Esto no puede ser. Usted se puede dar cuenta como en otras ocasiones abren y cierran la votación muy rápido. Hoy va lenta la votación. Le voy a mostrar aquí en el TikTok. Ahí usted puede ver cuántos han votado. Apenas cuarenta y uno de ciento cuarenta y no cierran la votación porque están esperando que estos para más diputados voten. Así como que en el estado de calamidad usted se acuerda. Entonces abren las votaciones y cierran las votaciones a Antojo. Ligia, ¿qué piensas de este proceso, de esta iniciativa de parte del diputado Alberto Sánchez? Es un patada de abogado. Las que están meditando los golpistas es claramente... Hablas de golpistas. ¿A qué te referís con ellos? Gracias. 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 Ligia, los diputados que voten a favor de acelerar el proceso de la entrega de los resultados de las comisiones están con el Pacto de Corruptos. Definitivamente y son los que están defendiendo el golpe que están remitiendo en contra de la voluntad. Bueno, sesenta y nueve diputados. No se ha cerrado. Muy interesante que no hacen el cierre. Se hace el llamado para votar. Vea usted cómo hacen el último llamado. Han votado setenta y cuatro. Yo voy a darle a conocer qué diputados están votando para esto. Ya van setenta y cinco. Están esperando llegar a ochenta y uno. No quede tan rápido. Mire, ahora no cierran el proceso de votación. Vea, no lo cierran. No cierran esto y con esta moción lo que harían es que las comisiones vea como setenta y ocho. Tres votos les hacen falta. Tres votos les llegaron a ochenta y uno. Ahorita cierra la votación el secretario. Escuche, escuche. Oiga, 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 y comparta por su voz. El golpe de estado del que hablaba la diputada Ligia Hernández sigue la ruta, sigue en marcha. Ligia, han encontrado a los alfiles para que presenten este tipo de cosas. Sí, han encontrado a los monigotes que se prestan para presentar este tipo de babosadas. Y lamentablemente lo que han demostrado es que están articulados, ¿verdad? Pero más articulados de cómo hacer su comunicación para depender el punto de qué se suele. Bueno, este, ¿usted lo acaba de ver? Sí, el listado de la votación, por favor. Gracias, Pat. Abajo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué fuerte! Por qué. ¿Por qué esa presiditación, por qué esa multitud de lideranza, por qué esa incertumbre que es la de 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 la bella? ¿Por qué no se puede aceptar? Pero lo que les da a ver todos los que les da a los que quieren ponder a los que les da. ¿Qué se les arruzó? ¿Qué se les dijo? ¿Qué podría hacer con las sec той legales? que no hay conciencia y que el pueblo de la semana, a través de los medios de comunicación, que miren con el pueblo, que están jugando a una nueva institución, la potencia. La democracia en la semana se respeta y no se repasó, no son ustedes. Esto es el presidente de la clase política, el compañero de la democracia, no es su sistema. Por favor, compartan. Hoy, decisiones importantísimas aquí en el Congreso de la República. Por favor, comparta, 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 comparta. Para las cosas, por lo que le mandan a la diputada Rodolfo. Rodolfo, chofe. Presidenta, la demanda de la democracia es que importa. Y lo que importa es que importa todo aquello que limite cualquier derecho que tenemos cuando no tenemos, sea ese el tiempo de un diputado Rodolfo, un tiempo para una anestesia y logra, un tiempo para que no sea la libertad o se quede limitar. Nosotros venimos aquí a respetar, como la libertad, la Constitución. Y si vamos a prohibir la libertad, prohibamos que no lleguemos a trabajar, prohibamos que la gente bendita solo para novarse en el CEDE, prohibamos que le están negociando contra algo que es la libertad de la libertad de la Constitución. Eso es lo que hablamos. Pero es que no hay que nos tengan que obligar a venir a cumplir por una labor que debemos haber hecho hace tres años. Ojalá también la Corte Constitucionalidad nos obliga a la gente transplante, que tenemos que medirte, que nos obliga a hacer tantas formas de medir el mandoraje. ¿Qué es la Corte Constitucionalidad? Él fue quien presentó la iniciativa Para que la pesquisadora Entregue Esa 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 ¿Está bien? ¿Y vos o no? ¿Y vos? Ok, ok Ok Bueno Interesante lo que se está viviendo en el pleno Este Muchas gracias Presidenta Mi voto fue en contra De este planteamiento Sobre el pleno Y esto En razón que solamente le están dando A las comisiones Desmisiones Casi ocho días Él es Le están pidiendo A las comisiones Que hagan un trabajo Conceso alternado A todos y a todos Me llama la atención Que en este contexto También A la presidenta De la De una de las comisiones Desmisiones Le he acercado Golpe también En la propia comisión Es decir Que el congreso Es parte De este monje El congreso Ya empezó a la noche Ante el otro Ante las comisiones Y aquí En todo el momento Que el entreza la fe Aquí hay Serias Y en andales Y por lo tanto Lo que es Solicioso Esta cuestión Que ha planteado Es De limitar La investigación De limitar La discusión De limitar De limitar De las profesiones Presidenciales Por eso Hemos estado en contra Pero además Se está limitando Al tiempo Ya A condiciones Desmisiones Que todavía No han sido Nombradas Y hay que Tomar en cuenta Y me desminulo De esto Totalmente Porque Hay amparos De curso Lo cual Quiere decir Que aún Con amparos De curso Ya Se quiere Limitar El tiempo A las Comisiones Desmisiones En cuanto Hale Cancelo El Osteo Electoral Por eso Muchas Sacadas Se dice Que Escucha Que Que Fuerte La Escritura Dice Hay que Ustedes Pareceros De Ángel De Justo Sobre Ustedes Y Fuerza Sobre Tus Cabezas Ahorita Regreso El Ya De una vez Acabamos de Concienciar La Votación Que Es No Es 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 Pero Es De hecho Es De ser Bahía No Quiere Decir Que Tiene La Justicia Que Tiene La Tres Que Lo Que La Dea Lo Que Mota Sea Lo Mejor Para El De Osteo Una mayoría Votada En Contra De Los Intereses Del Pueblo De Guantan Y Que Bueno Que Bueno Porque Eso Permite Recepcionar Y Ahondar En El Interrumpe De La Democracia Que Estamos En Guantan El Pueblo Se Preguntaba Junto Al Congreso De La República ¿Cómo Está El Congreso De La República Ante El Pueblo Pueblo De Guatemala Aquí Está El Congreso De La República Avalando Por Manorías Derechos Que Aventan Con Con El Ministro De Chiquillo De Los Derechos Constitucionales Y Eso Lo Que Se Estaba Haciendo Aproximadamente De La Con Cintia Creo Que Efectivamente Estas Manorías Acá Están Haciendo Ejo Pueblo De Guatemala Porque Comenzamos A Haciendo Respuesta Que Demataba Pero Que Afortunadamente No Es Lo Mejor Para La Mayor De Este Pueblo De Norte Pano Y Es La Votación Ejemplifica La Descomposición Que Habríamos Está Dando En La Institucionalidad Del Estado Ojo Porque Esto Solamente Es La Cota De La Es Es El Instituto De La Condicionación De Los Principios De Cantos Por Los Guargan Estimamente Estás En Día De Acá Gracias Presidenta Bueno ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en el Pleno el día de hoy? Para que usted lo vaya entendiendo y lo vaya compartiendo Primero nos dice la diputada Andrea Villagrán De que los otros cuatro diputados con los que ella integra la comisión Para Conocer el antejuicio del vicepresidente de la república La desconocen como presidenta de la comisión Un claro atropello porque es una labor que le encomienda El Congreso de la república y que además sale por medio de la balotera Uno Dos Se presenta una Moción Para Que las comisiones que tienen 60 días para presentar Los dictámenes lo hagan hasta el 24 de noviembre Entiéndase la otra semana Se dan 60 días porque hay que conocer los procesos Pero esta moción gana Y Se tendrá que conocer Este Que entregar resultados de estas comisiones Con respecto a eso Lamentablemente Tris Muy triste 84 diputados dicen Con esto pues le estarían entregando informes Entiéndalo de esta manera por favor Primero quitan a la presidenta que es Andrea Villagrán Y dos Adelantar la fecha del informe De la entrega de la pesquisadora Al 24 de noviembre Entonces es darle panes A el vicepresidente Y que continúen con el atropello a la democracia Así La cosa en el congreso de la república El pacto de la república Y El pacto de la república En la Guadamara Venga La república Y Decidió Decidió Escuchen por favor Iban a ser 60 días Ahora al 24 de noviembre Las comisiones pesquisadoras Tendrán que presentar El informe Y con eso Seguramente será Que le quiten la inmunidad A Guillermo Castillo Para continuar Con el Ataque a la democracia Ciento cuarenta y cuatro diputados Marcados en este Món Vean 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 Entonces ¿Qué acuerdas tenemos? Ahorita van a decir ¿Con qué gente nos quedamos? Vamos a cortar unos minutos Para cambiarnos de lugar